En medio de un asalto, delincuentes armados ultimaron de dos balazos a un hombre durante la mañana de este martes en el sector Jovo Bonito, allá en el municipio de San Francisco de Macorís. Se trata del nombrado Elpidio Genao, de 58 años de edad, Padre Eterno, Padre Eterno, recibió dos balazos que provocaron su muerte. Genao falleció mientras se recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, en esta ciudad del Jaya. Según datos extraoficiales, Genao fue interceptado por dos sujetos ahí, dos malditos, a bordo de una motocicleta con fines de despojarlo de sus pertenencias. A lo que este, este se resistió, ay no se resistan, miren lo que ocurre, miren señores lo que pasa, eso, si ustedes se resisten. Son bestias, animales, pitecántropos, sin alma, se llevan a cualquiera, no tienen compasión de nada, miren. Si usted se resiste, esto es lo que sucede, eh, se resistió, por lo que entonces se originó ahí un forcejeo y fue impactado con esos dos disparos mortales. Exactamente, eh, a mí me llamaron eso de las siete y media de la mañana, a las ocho, y me dijeron que pasara por aquí por el hospital, porque el señor Elpidio Jiménez, Elpidio, eh, tuvo un accidente, que pasara por aquí por el hospital. Supuestamente, después que llegó el hospital mentero, que fue que lo atracaron y lo mataron. Puede ser una persona digno de considerarlo, porque era una persona de trabajo, una persona que todo el tiempo lo que viera trabajando en campo. Ese señor hasta con una bota de goma todavía anda. Él tenía una finca arrendada para acá, para el lado de Cuava y esos sitios, y iba a tumbar un cacao para allá. Y supuestamente lo atracaron aquí en la calle Sancho, supuestamente. Que el gobierno, el presidente, por favor, que tenga piedad, que tenga misericordia de los humanos. Porque el presidente está donde él está, está con un conjunto de militares que nunca le va a pasar nada. Pero nosotros los que andamos en la calle, buscándonos la vida, trabajando, jugando a ese señor, lo único que estamos haciendo es pasando trabajo, que nosotros no podemos salir a la calle con la delincuencia. Al general, si no tiene lo que tiene que tener una persona, para hacer lo que tiene que hacer aquí en San Francisco de Macorís, que lo trasladen, porque supuestamente aquí hay muchos militares y muchos policías en tiempo de huelga. Pero para esas cosas, si no anda un policía cerca por ahí.